Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a recuperar archivos eliminados de tu memoria SD, de tu tarjeta SD lo primero que tenemos que hacer es conectar la tarjeta de memoria obviamente a la computadora en este caso si nos vamos a este equipo vamos a verificar que la tarjeta SD está conectada en este caso en la unidad S vamos a abrir lo que viene siendo la tarjeta SD para ver los archivos que nosotros tenemos aquí tenemos dos documentos, aquí tenemos un archivo de audio, tenemos tres imágenes y tenemos también un video lo que vamos a hacer es eliminar esta información, que esta información es la que vamos a recuperar vamos a eliminar estos siete elementos y listo, ya lo que viene siendo la tarjeta SD queda vacía entonces vamos a cerrar acá la tarjeta SD y vamos a proceder a recuperar la información para poder hacer esto vamos a necesitar el programa de Uldata Windows este software estará en la descripción del video para que puedan descargarlo, instalarlo y obtener la licencia una vez que ustedes hayan hecho todo esto, ustedes simplemente van a ejecutar Uldata como administrador esperamos a que cargue y listo, aquí ya está ejecutado el programa aquí nos detecta lo que viene siendo la tarjeta SD que es la tarjeta SD que tenemos conectada a la computadora en la unidad S en este caso entonces simplemente seleccionamos la tarjeta SD y le damos analizar para que el programa empiece a analizar la información y nos puede encontrar los archivos que hemos eliminado y podamos recuperarlos y lo que voy a hacer es detener la búsqueda porque obviamente va a tardar un poco pero aquí me he encontrado lo que viene siendo pues la imagen y lo que viene siendo el documento ustedes pues al momento de esperar le van a salir todos los archivos yo por cuestión de tiempo pues la detuve pero el caso es que cuando ustedes tengan ya los archivos simplemente los seleccionan aquellos que desean recuperar le dan a recuperar y luego seleccionan la ruta donde quieren guardar esos archivos en este caso voy a tomar el escritorio le damos a aceptar recupera los archivos y ya podemos verificar que los archivos se han recuperado nos vamos hasta la carpeta y aquí ustedes pueden ver que tenemos lo que viene siendo la imagen y el documento de Excel en este caso y de esta manera funciona la aplicación funciona el programa entonces pues nada yo el video se los voy a dejar hasta acá recuerden que toda la información de UL Data Window está en la descripción del video y recuerden que soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión gracias y hasta pronto y nos vemos en la próxima ocasión